¿Qué eres, qué eres? Pero yo no pienso quedar embarazada. Acá vamos a vivir. Hijo mío, qué bueno tenerte en casa nuevamente. No estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Durme con la Yuli como la vez pasada. O si no, yo puedo dormir con mi tía Charo y le dejo toda la camita. No, no, no. De verdad, no es necesario. No quiero incomodar. No sé por cuánto tiempo me voy a quedar esta vez. Bueno, mi amor, yo podría dormir aquí. Joel puede dormir en la sala y tú dormes en nuestro cuarto. No, Tito y Ojo dormimos con Joel y Jimmy y a ti te dejamos el cortucho. Claro. Yo también puedo dormir aquí. No, papá, te puedes enfriar. Qué buena, Tito y claro, porque ya tiene un pie en la otra. ¿Qué pasa? Ya, eh, eh, papá. Ya, sí. Muchas gracias, de verdad. Son muy amables. Pero lo último que quiero es incomodar sus vidas o cambiar sus rutinas. Acá voy a dormir bien. ¿Estás segura, amor? Segurísima. Bueno, en ese caso voy a traer una almohada, sabanitas y colchas para que estén lo más cómoda posible. Y yo te voy a traer una lamparita también. Gracias. Van a ver que voy a estar bien. Charito, deja que Jimmy dorme con su flaca. No vas a querer que se vaya otra vez, ¿no? Claro. Más o menos queremos tener un cuarto para nosotros, para dormir, nada más. Tampoco le van a estar dando todo el día duro a la matraca, Charo. Aunque tiene 20 años, ¿no? Uy, a ese ayo sí le va a durar. Oye, ya. ¡Cállate, salvaje! ¿Qué es ese ruido? Parecen gritos. ¡Viene de la bodega! ¡Es mi papito! ¡Tengo nada más que anarco. ¡Soy curada, Alejita! Por favor, no me esté tocando. 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 Ah, mirando. Mira, aquí está tu nueva familia. Sí, me tratan mucho mejor que tú y mi mamá. Sí, claro, haciéndote dormir en el piso. Espera un momentáneo, hasta que tengamos nuestro cuarto. No, no, mi amor. Hijita, yo te di un cuarto hermoso, con vista a las nuevas lomas desde el balcón, con una cama, con sábanas limpias, agua caliente, tres comidas al día, mayordomo, mocama. ¿Y tú prefieres dormir en qué está... qué está posible con estos muertos de hambre? ¡Un momentito! ¿Con qué derecho? Con el derecho de un padre al que le han arrebatado a su hija. ¿No harías lo mismo tú si te quitaran a tu gimichito? A ver, Narizón, a ti nadie te arrebató la lesia. Ella vino por su cuenta porque se enamoraba del Jaimito. ¡Eso, eso, Tere, eso! Porque el amor lo puede todo. ¡Ay, sí, Guacambayo, claro que sí! ¡El amor lo puede todo! ¿Cómo lo va a poder todo? Ya quiero ver cuando no tengan qué comer y tenga que lavarle los calzoncillos mugrientos a este apestoso. A ver cuánto te dure el amor. ¿Así, no? ¿Así, no? ¿Y a ti el amor por doña Franchica cuánto te va a durar, ah? ¡Hasta que le dure la plata! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Toma tu tomate! ¡Bien! 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 Barba! ¡Bien! 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 pena, convertida ya en toda una González. ¡A mucha honra! ¿Qué está pasando, Diego? Nada, que mi hija prefiere dormir en el piso que regresar conmigo. ¿Al en el piso? La acomodamos temporalmente, la bodega. La acomodamos temporalmente. Sí, claro, lo que pasa es que están tomando represalias contra nuestra clase social, porque son unos resentidos. ¡Ay, por sí! ¡Sale de ahí, te va a matar! ¡Duña Francesca, por favor, llévese este badulaque! Vamos, Diego, vamos. Vamos. Yo ya me quedo. ¡Ve otra comunista! No le hagas caso, está loco. ¡Loco! Bueno, Ale, es tu papá. Era. Yo no quiero saber nada de ese señor. Ale. Vámonos, vámonos conmigo. ¡Vamos por acá, por acá! Bueno, ¿puedo? Bueno, yo voy. ¿Ya ves, mamá? Eso pasa por dejar que Alicia duerma en el piso de la bodega. Ahora su papá nos va a demandar, y con toda razón, porque somos unos salvajes. Dime, ¿qué te costaba dejar que duerma en mi cuarto? ¡No íbamos a hacer nada! Hijo, ustedes no están casados. ¡Ay, dale con eso! Jimmy, Jimmy, solo fue mala suerte. Nada más, mi papá me vio por casualidad, pero no va a volver a pasar. Sí, no va a volver a pasar, porque yo no te voy a quitar el ojo de nuevo. Charito, una consulta. ¿Y eso por qué fue? Por falta de espacio. Macarena, son jóvenes. Se saen a flor de la vida, con todas las hormonas revueltas. ¿Para qué vamos a tentar a la suerte? Disculpe, señora Charo, pero yo no pienso quedar embarazada. No voy a troncar mi futuro de la manera más tonta. Mi amor, mi mamá quedó embarazada de Joel, justo terminando el colegio. Tranquila, tranquila, no tienes que disculparte. Es justamente eso lo que quiero evitar. Es que no va a ocurrir. ¿No? No, 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 yo te entiendo. Claro, tú estás nerviosa, preocupada por lo que te pasó tan chica, pero no va a pasar con ustedes. No, no, no va a pasar. Alicia, yo estoy encantada de que te quedes en mi casa. Hacen una hermosa pareja, apoyo el lindo amor que se tienen y vas a ser bienvenida siempre, pero ¿por qué quemaré tapas? Sí, señora Charo. Vamos poco a poco, paso a paso. Yo lo entiendo. Yo la verdad no te entiendo, ¿sí? Yo no te entiendo. Porque la verdad estás pensando con la cabeza, no con el corazón, mamá. Alicia y yo nos amamos. Yo me quiero quedar con ella el resto de mi vida. Quiero que sea mi mujer, pase lo que pase. ¡Sobrino! ¡Come here! Mire, me podrán llamar anticuada, pero lo único que estoy haciendo es velar por su futuro. Ya la entiendo, pero no tiene de qué preocuparse, créame. Uy, ¿qué tal? No lo entiendo, tía. Si nosotros ya vivimos juntos en el depa de Coqui, ¿para qué vamos a retroceder? Ya, tiempo al tiempo. Llego la mujer avanzada. Jimmy, ven acá. No, no, ahora no, tío. Estoy tratando de buscar una solución. No olvidarme de todo y ponerme a chupar. Bueno, justamente te traemos la solución para que vivas tranquilo con tu flaquita. Parece que tendría que mudarme a otro lado, tío. ¿Algo de eso hay? ¿Con qué plata si estamos en la ruina? Sobrino, somos una familia y tus problemas son nuestros problemas. Y las soluciones también. Además, te debemos una por lo de la muña, ¿no? No me hagas a correr, tío. En este momento yo estaría viviendo feliz en España con Alesia. No es cierto, Jimmy. Estarías en las mismas, ¿ya? Además desempleada, domicio y con un miedo constante a que te deporten por ilegal. Ah, en cambio acá puedes construir un lindo penthouse en las nuevas lomas. ¿Construir? Ah. ¿En qué parte, tío? Si ya todo se vendió. Todo no. ¿Aló, mi amor? Mi amor, justo estaba pensando en ti. Te tengo una sorpresa. No me digas, yo también. Sé que las cosas no han salido como soñamos, pero la solución está frente a nosotros. Mudarnos a nuestro propio depa. Mi amor, es justamente lo que quería decirte. Me alegra que pienses igual. Por supuesto. Tenemos que pensar en grande si queremos lograr nuestras metas. Y lo primero es mudarnos a nuestro espacio. Tú y yo solos. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. De todas maneras. Espera que ahí llego a la casa y hablamos bien. ¿No sabes el lugar precioso que he visto? ¿Ah, sí? No sabes lo que tengo preparado para ti. Te va a encantar. ¿Te alegra tanto que pensemos igual? Te quiero mucho. Ya nos vemos allá. Ya nos vamos acá. Apúrate. Ven, ven. Le va a encantar. Sí. Mi amor, ¿a dónde me llevas? ¿Estamos yendo a la azotea? Es que desde acá se puede ver el depa. ¿Qué? ¿Encontraste un lugar cerca acá para alquilar? No. ¿Para qué alquilar? Sí podemos construir. ¡Qué lindo! ¡Tatán! ¿Qué es eso? Es nuestro propio espacio en la mejor zona residencial de Lima. ¡Las Nuevas Lomas! Acá vamos a vivir. Ajá. ¿Y las ventanas de celofán? Y no hay techo. Bueno, por eso es panorámico. Toda la noche podrán apreciar las estrellas. Mi amor, no te fijes en las carencias, sino en las posibilidades. Así es, pero no lo digo yo. Vamos a consultarle a esta feliz pareja. ¡Ay! ¡Qué lindo es amanecer aquí! En el mejor proyecto de la zona residencial de Lima. ¡The New Lomas Sky! Un concepto glamping en la ciudad. Amor, amor, ¿qué cosa es glamping? Es como glam, como un hotel cinco estrellas, pero con la sencillez del camping. Con abundantes áreas verdes. Sí, 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 mira. Con áreas de terraza y piscina. Todo en 70 metros cuadrados de área social. Así alternará con vecinos a su nivel. ¡The New Lomas Sky! Un futuro a su alcance. Sí, continúe. ¿Qué te parece, mi amor? No sé qué decir. Bueno, ya va a ser la hora de empezar a grabar el programa de cocina. Espero no olvidarme de nada. ¡Alesia! ¡Alesia! ¡Ay, no contesta! ¡Ay, de repente ya está arriba! Bueno, mejor me apuro. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Podemos movernos hoy mismo? Sí, una pregunta. ¿Ya diste la inicial para... esto? ¡Eso es lo mejor de todo! ¡Sero inicial! Sí, el Pepe le cede 20 metros cuadrados para que construyan su niñito de amor. Su propio mini depa, sin restricciones ni censura. Lejos de la cucufatería de la charla. ¿Qué cosa? Señora Charo. ¿Qué es todo esto? Mamita. Pepe y Tito me dieron un espacio de la sustea para que podamos construir nuestro propio depa. Sí, sí, sí. ¿No te gusta que compartan un cuarto ya en vía de pareja sin estar casados? No te preocupes. Acá arriba no hay palta. Los tratamos como adultos. Ay, ya veo. Oye, Charo. No te resientas. Los chicos tienen que construir su futuro. No, no me resiento. Pero todo esto me agarra de sorpresa. Veo que ya lo resolvieron. Yo estaba subiendo a grabar el programa. Pero ya ni sé dónde lo vamos a hacer. Pero no hay problema, Charito. Pueden usar las instalaciones del glamping. Sí, no creo que se vea tan bien. Alicia, ¿tú quieres esto? Pero por supuesto que quiere, mamá. Si es nuestro propio espacio. Señora Charo, por un día que no grabemos el programa no pasa nada. Ya, ya está dicho. Nos vamos a mudar en este instante. ¿Qué dices? Pepe, muchas gracias. Eres muy generoso. Pero no es lo que soñé. Ay, la pitrimitri. Qué water party. Pero si no le falta nada. Jimmy, ¿podemos hablar? ¿Sí? Perdón. Ya. Sí, nomás. Mi modo. Al menos me hubieran preguntado. Ay, Charo. Pero también. Tía. Alicia me dijo que te dé esto. No sé cómo lo tenía y no quiero saberlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, Gaspar. No, no, no. Por favor. El tunche. A ver, vamos al punto.